En esta presentación, crearemos un vistazo a un cálculo del valor presente. Cuando los plazos son en forma de meses en lugar de años, nuestra información estará en la parte superior. Vamos a entrar eso en el área azul de abajo. Por lo tanto, nuestra información incluye los periodos, que son de 5 meses en lugar de 5 años, la cantidad de 10.000, la tasa del 12%. Podemos, por supuesto, hacer esto de tres maneras. Podríamos usar la fórmula, podemos usar las tablas y podemos usar Excel. El punto clave aquí es que, por lo general, cuando pensamos en periodos, a menudo se desglosa en términos de años. Y, por lo general, cuando vemos una tasa de interés, se desglosa en términos de años. En otras palabras, si tuviera que decir un interés del 12%, por lo general, no tendría que decir por año, esa sería la suposición. Así que la suposición es que es por año, 12% por año. La razón por la que tenemos esa suposición, o una razón, puede ser que porque eso significa que la tasa de interés va a estar en un rango razonable aquí. 12% en lugar de, si lo desglosamos a una tasa de interés mensual, sería algo así como 12% dividido por 12, y tendríamos un punto, o, 1%. Por lo que es difícil para nosotros hablar de tasas de interés por menos de un periodo de tiempo, porque van a ser números pequeños, posiblemente. Por lo general, el valor predeterminado es tenerlo durante un año. Ahora, si estamos pensando en una tasa de interés, que decimos que es del 12% anual, pero el periodo de tiempo del que estamos hablando es en términos de meses, no de años. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando hacemos el valor presente. Así que dentro del valor presente, lo haremos con las tablas. Lo que eso va a significar, por lo general, es que tomaremos la tarifa anual y la dividiremos en una tarifa mensual. Así es como normalmente haríamos esto. Así que diríamos, Muy bien, los periodos ahora van a representar meses. Tenemos 5 meses. Eso no es un problema. Es decir, 5 meses en lugar de 5 años. Pero ahora la tasa. No podemos llegar hasta el 12%. Tenemos que ir al 12 dividido por 12, que será el 1%. Así que tenemos que llegar al 1% aquí. Podemos hacer esto con una fórmula, y podemos hacer esto con cualquier tipo de meses, y el hecho de que el redondeo no sea perfecto no es un problema para nosotros. Así que vamos a decir, Muy bien, esta va a ser la cantidad de los 10.000. Así que tenemos los 10.000 en términos de la cantidad, y luego en la tabla, estamos viendo el 1% y 5 períodos, que representan meses para nosotros. Por lo tanto, 5 períodos a una tasa de interés del 1%, en lugar de una tasa de interés del 12%, y observe que ese será el caso. No nos propondrán. O no se dará la tasa de interés. Por lo general, al mes, van a dar una tasa de interés anual, y luego tendremos que averiguar cuál será la tasa de interés mensual. Así que esto va a ser de la tabla, y vamos a decir que esto sale en el punto 952, por lo que el punto 952, va a ser 1, y el S en realidad va a ser el punto 9515, por lo que el punto 9515, es el 1 por 105 períodos. Si multiplicamos eso, entonces tenemos los 10.000 por el punto 9515, y ese va a ser nuestro total, que va a ser el valor presente. Ahora también podemos hacer esto en Excel. Entonces, si vamos a nuestras fórmulas en la parte superior de Excel, voy a decir, muy bien, fórmulas en Excel, queremos el valor presente. Así que estoy buscando el valor presente de esta fórmula PV. Puede escribirlo en el campo de búsqueda si lo necesita. Y luego vamos a aumentar la tasa. El punto clave dentro de una referencia de Excel aquí, es que vamos a tomar la tasa 12% en B4, y luego dividirla por 12. Así que fíjate que no tiene por qué ser así, porque Excel hará los cálculos por nosotros. Ahora también podemos hacer esto en Excel. Entonces, si vamos a nuestras fórmulas en la parte superior de Excel, voy a decir, muy bien, fórmulas en Excel, queremos el valor presente. Así que estoy buscando el valor presente de esta fórmula PV. Puede escribirlo en el campo de búsqueda si lo necesita. Y luego vamos a aumentar la tasa. El punto clave dentro de una referencia de Excel aquí, es que vamos a tomar la tasa 12% en B4, y luego dividirla por 12. Así que fíjate que no tiene por qué ser así, porque Excel hará los cálculos por nosotros. Vamos a dividir ese número por 12, y luego necesitamos el número de periodos, que va a ser 5, el número de periodos. Tenga en cuenta que no dice año o mes. No importa. Siempre y cuando este periodo se alinee con la tasa de interés correcta, que lo hará, porque estamos en una tasa mensual en este momento, y luego el número de pagos es cero, porque esto no es una anualidad. Así que diremos, está bien, y ahí lo tenemos. Voy a darle la vuelta al signo haciendo doble clic sobre él, poniendo un negativo antes de la P, y ahí lo tenemos. Así que recuerde nuestra fórmula a continuación, si queremos escribirla de esta manera, entonces sería igual a negativo para invertir el valor presente del signo.